España ha aceptado el nuevo objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea, es decir, que el gobierno gastará durante este 2012 aquello que Bruselas le diga que puede gastar y por tanto recortará en consecuencia, tras un proceso de negociación en el que finalmente se ha llegado a un punto medio. Desde un primer momento el Eurogrupo planteó a sus países miembros un objetivo de déficit público del 4,4% en 2012, para luego, en 2013, bajar hasta un 3%. Sin embargo, el Ejecutivo español consideró esta cifra inalcanzable y tras la negativa de Bruselas a rebajarla durante la pasada cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, Rajoy optó por modificarla sin el consentimiento de Bruselas. Reinterpretó la normativa comunitaria considerando que llegando al objetivo del 3% en 2013, durante el presente año, el objetivo se podía rebajar hasta el 5,8% en lugar del 4,4% previsto. Hasta ayer, cuando tras la reunión del Eurogrupo se impuso a España la cifra definitiva, el 5,3%, objetivo que el Gobierno español ha aceptado. De esta manera el Gobierno Popular intenta transmitir una imagen de independencia respecto a Bruselas y justifica así el desvío que achaca al anterior Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y Bruselas impone su criterio hasta cierto punto, pero sobre todo abre la puerta que otros países también puedan rebajar sus exigencias cuando muy previsiblemente no cumplan con unos objetivos planteados para una recuperación económica que finalmente no se ha producido.